Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña en este recinto y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Uno de los hechos que caracteriza al mundo moderno es la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, que si bien en sus comienzos se vio motivada básicamente por razones de índole económica, actualmente también se manifiesta como una búsqueda de realización personal que merece ser protegida y facilitada como cualquier derecho humano básico. La Organización Internacional del Trabajo ha insistido en el derecho a la igualdad de la mujer como un factor de desarrollo económico y social, como una forma de alcanzar la justicia social. Una de las formas como promueven la igualdad consiste en desarrollar estrategias de información y programas de acción positiva, como es crear conciencia sobre la igualdad de género para lograr la igualdad real. Estudios en México han demostrado que a pesar de los avances en la condición de las mujeres en las últimas décadas, la discriminación hacia las mujeres en el mundo laboral es persistente. La igualdad laboral para las trabajadoras consiste en que éstas gocen de los mismos derechos que los trabajadores, que su condición de mujeres o de madres no sea motivo de diferencia alguna en el trato, en la remuneración o en las oportunidades para ingresar a un trabajo para capacitarse o para alcanzar puestos superiores. El derecho a la igualdad de pago genera la obligación de remunerar con la misma cantidad a los trabajadores y trabajadoras cuando desempeñan trabajos similares bajo las mismas condiciones, laborando el mismo número de horas y produciendo la misma cantidad y calidad de trabajo. La Organización de las Naciones Unidas señaló que no hay un solo país ni un solo sector en que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres, informando que la brecha salarial entre mujeres y hombres es desigual y se encuentra estimada en un 23% a nivel global. Compañeras y compañeros, les invito a votar a favor de ese dictamen y hagamos la diferencia en Quintana Roo, agregando un segundo párrafo al artículo 34 constitucional para enunciar que las mujeres y los hombres son iguales en el ejercicio de los derechos laborales y recibirán el mismo trato en lo que se refiere a selección, contratación, condiciones de trabajo y remuneración. Es cuanto. Muchas gracias.